Hola, me llamo Santi García Cremades, soy matemático, estoy aquí con GAUS, estoy en el Instituto de Centro de Investigación Operativa de ELSE, porque soy profesor asociado de la UMH y me gustaría que me reconocen como mejor persona, siempre digo eso de mejor persona. Bueno, vamos a hacer un challenge, que me han dejado aquí un challenge de tipo YouTube, que se llama BCM, Besar, Casar, Matar. O sea, tengo que elegir tres papelitos de golpe, que son matemáticos, espero, ¿no? Y tengo que elegir, hay que seleccionar uno para matar, otro para besar y otro para casar, no sé si lo he dicho ya, lo vi. Karen Ullenbeck, qué bonito, esta mujer que ha tenido el premio Abel, la primera mujer en tener un premio Abel, joder, GAUS, qué duro, me vais a poner difícil, ¿eh? GAUS está aquí conmigo, encima me está mirando. Y, ostras, Bernard Riemann, que sin él no hubiera sacado Einstein la teoría de la relatividad. Y tengo que matar a alguien de estos. Pues mira, Riemann, lo siento de matar, ¿vale? Porque es que GAUS no lo puede matar. Karen Ullenbeck, como está viva, pues yo me casaría con ella porque tiene una mente para quedarte con ella toda la vida. Y GAUS, pues le daría un beso, la idea es hacer por todo y hasta la siguiente, ¿vale? Y ya está, porque Karen me tengo que casar con ella. Otros tres, esto va a ser, me gusta, me gusta. A ver, Ada Lovelas, qué bonito, la primera mujer en hacer un algoritmo. Javier Santalaya, este lo mato, vamos, ya mismo. Isaac Newton, ostras. Pues mira, va a ser difícil, ¿eh? Pero voy a ser un poco populista y me voy a casar otra vez con la mujer matemática, con Ada Lovelas, porque es que además era una mujer única y empezaba a pensar, cuando no había ordenadores, empezaba a pensar como una computadora y le debo mucho. O sea, yo la acompañaría en la vida con ella y nos meteríamos a internet, que eso fliparía un poco. A Javier lo voy a matar, ¿vale? Porque la confianza da asco, así que, bueno, Javier, será muy guapo todo lo que quiera, pero yo le voy a besar a Isaac Newton. Isaac Newton, que me dice, no, es Isaac Newton, tío, es... Venga, tío, que los canarios estos. Bueno, vamos a ver otros tres. Este juego mola, ¿eh? Todo de... Sophie Germain, me encanta, que se hizo pasar por hombre para trabajar de matemática, porque no recibía sino audiencia de nadie. Emineter, ostras, me ya me han salido dos matemáticas, Emineter, que ya he dicho antes que es la mejor matemática de la historia, según muchas referencias, y Nuria Oliver, me han salido tres mujeres matemáticas. Ostras, Nuria Oliver, la verdad, me voy a casar con Nuria Oliver, ¿vale? Es que es una mujer estupenda, es una referencia internacional, es un... Yo la he rompido a todo el mundo, me voy a casar con ella. Ostras, yo la tengo que matar a uno. Pues mira, como seguro que me lo consiente por los termos de isomorfía que hizo Emineter, la voy a matar a ella. O sea, no tengas en cuenta, buscarla en fotos, agraciada, agraciada no es. Así que, bueno, Emi, lo siento, pero no soy superficial, pero te voy a buscar ahí algo, y haces una isomorfía y sobrevivir, ¿vale? Y Sophie Germain la beso porque se merece todo. Empezó con la teoría de números, que es juega los numericos, pues hizo ahí muchas cosas, y me encantaba esta mujer. A ver, o dos, tres. Esto es difícil, me han salido tres, tres grandes. Leonard Euler, bueno, mucha gente dice que compite con Gauss en el top matemático de la historia. María Agnesi, la bruja de Agnesi, que le llaman, porque se confundieron al traducir su curva, que hizo una curva, y al traducirla, la palabra parecía, la palabra bruja, creo que en latín, no me hais caso ni mi memoria, Hipatia de Alejandría, ostras, pues yo a Hipatia, bueno, me voy a tenerlo bien un poco, venga, voy a matar, voy a matar a Euler, que hizo su identidad de Euler, sabéis esta, que es como nuestro, E igual a mc al cuadrado, es E, I, pi, más uno, igual a cero, su identidad, y no la hizo popular, no supo venderla bien, así que estoy muy cabreado con eso, porque podríamos ser hiperfamosos los matemáticos con esa fórmula, que es súper bonita, uno de los cinco números más famosos de la historia, en una ecuación que podía ser, vamos, tres de topis todos los días, María Agnesi, Hipatia, uff, besar o casarme, pues mira, con Hipatia, como no tuvo reconocimiento en su época, bueno, lo tuvo, pero quemaron la biblioteca, no ha quedado recuerdo de ella, yo me casaría con ella, para que me contase todos los días, lo que ella descubrió, no solamente el astrolabio, que ella lo mejoró y todo esto, sino que hizo de verdad, día a día, que me caso con ella y yo beso a María Agnesi a decirle, hombre, que no eres bruja, que eres muy buena persona, venga, vamos a las otras tres, ostras, que bien seleccionados, aquí los matemáticos, Alan Turing, Alan Turing, el de la máquina, el código enigma, que adelantó la guerra mundial, Leibniz, que si hubiera estado Newton y Leibniz, hubiera habido una guerra, Leibniz, que hablaba de límites, y Clara Grima, ostras, qué duro es esto, Clara la conozco yo, es que hago con Clara yo, madre mía, pues mira, como lo mismo que he hecho con Javi Santalaya, Clara, la confianza es de asco, yo te mato, pero te mato con mis manos, pero diciéndote perdón, oye, que la has hecho muy bien, pero le tengo que quedar con nosotros, es que lo siento, le tengo que quedar con Leibniz, por sus límites, y Alan Turing, venga, a ver con quién me caso, y con quién beso, pues yo besaría a Turing, pero sin Cianuro, que se suicidó con Cianuro, se hice, hay un poco de cospiranoia con eso, pero me casaré con Alan Turing, sí, porque creo que se merece que me cuente todo también, todo esto de la guerra mundial, cómo termino todo, y hay grandes secretos ahí, y Leibniz por un besito, y infinitesimal, como hace ya él, todo hasta el límite, ostras, es que son preguntas difíciles, venga, las tres últimas, a ver, María Mirtajani, no me voy a casar con ella, Pitágoras, y Grace Hooper, ostras, hombre, pues Pitágoras, mira, voy a matar, a Grace Hooper, porque es que, porque es que me lo habéis puesto aquí, con dos top, dos referencias, cada uno, así que por descarte, lo siento Grace Hooper, aquí, María Mirtajani, me voy a casar con ella, porque es que, nos dejó hace relativamente poco, en 2017, con un cáncer muy duro y tal, muy joven, con 40 años, pero es que es la primera mujer en tener una medalla Fields, fue la primera que nos inspiró a todos, como que es posible, siendo una mujer iraní, que no quería ser matemática de pequeña, quería ser escritora, y creo que es una gran ejemplo, que haciendo garabatos de niño, también puede ser un gran matemático de mayor, y Pitágoras también hacía garabatos, hacía muchos triángulicos, y la verdad, le voy a dar un beso, porque es que en su escuela, eran todos así, no promiscuos, sino que, que eran muy de, eran muy cooperativo todo, compartían el conocimiento, se lo asignaban a su maestro, que era Pitágoras, así que, bueno, Pitágoras, un beso, y buenas noches. Ya está.